¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gustaría ampliar esto Y nos pide Clavos podemos conseguirlos, tablones podemos conseguirlos Las piezas de hierro complejas ¿Qué pedía piezas de hierro complejas? Piezas de hierro complejas Ah, pedía piezas de hierro sencillas ¿Cuántas necesito? ¿Me daba cinco? ¿Dónde está? ¡Diez! Vale, pues para hacer diez Tengo que hacer cinco veces esto, ¿no? ¡Eh! Espera un momento Necesito entonces... Espera, te voy a quitarlo Pues voy a hacer piezas de hierro sencillas Voy a hacer ocho Quiero ampliar esto para poder poner el... Las reservas de hierro Tenemos que ir a la mina a buscar carbón, ¿vale? Para la fragua Eso es importante Eh... ¿Dónde estaba, gente? Clavos, tío Vale, tengo clavos Dame un clavito Pablito, clavo un clavito Dame clavitos Bien ¿Qué obsesión tengo que guardar las cosas aquí, eh? Tengo una obsesión, en serio Soy demasiado ordenado Tengo los clavos Me faltan tres tablones Que los tablones se hacían aquí No ¡Eh! Por cierto Ya podemos crear hachas Hachas palo y picos Mejores que lo que tengo, ¿vale? ¿Dónde se hacían los tablones, gente? ¡Ah, coño, aquí! Tablón Vale, voy a crear cuatro Necesito carbón para esto Para la fragua Porque se está quedando sin carbón Y carbón es lo mejor Vale, es lo mejor Vale, dejamos también esto Y nos hacía falta complejas, ¿verdad? Diez complejas Vale, ahora ¿Cómo hacemos las complejas? Nos pides Lingotes Tengo los cinco lingotes Y me harían falta Vale, perfecto Lo tengo todo Voy a comerme esto Igual no debería Gastarme toda la energía Mira, voy a por vallas En la cocina Ya está Buah, me acabo de fundir Toda Buah, no tiene combustible Hay que ir a por carbón Carbón va a ser lo mejor, gente Vamos a ver esto aquí Esto aquí Y ya podemos ampliar, ¿verdad? Ampliar Vale Perfecto Tenemos esto ampliado Para poner más cositas Quiero poner las reservas de hierro Para poder poner esto A ver, reservas de hierro Donde hay la reserva de piedra Me faltan clavos Cuatro clavos Pero ya no me da la energía Al menos que me coma un par de vallitas Que hay aquí Porque aquí tengo un montón de vallas Voy a sacar estas 23 Que hay aquí Vale Dame unos clavitos extras Y reservas de piedra Let's go Pues las reservas de piedra Mira, tengo un montón de espacio ahora La pondré aquí, supongo De piedra no De hierro Herier Eres tontísimo Casi la lío, loco Me gustaría ponerlo aquí realmente Junto con las de madera Pero bueno Servas de piedra Vamos a ponerlo aquí Casi la lío, tío Soy tontísimo Por cierto Lo de la llave Me lo da sierpe Me lo da sierpe, ¿vale? Cuando le damos la fe Así que Vamos a por el mercader Le llevamos las hierbas de lipo Le llevamos la comida No me falta nada, ¿no? Mercader 12, 12, 12 Y un poco hierba de lipo Perfecto Pues con el mercader Completamos esa misión Y Intentaré ir a la mina Es que quiero ir a la mina Para buscar carbón Y poner a hacer más Más lingotes de hierro Es que el hierro ahora mismo Es fundamental Fundamental Luego tendremos que generar Crear acero Me parece que también Oro Plata En fin Tenemos que hacer un montón de cosas Pero ahora mismo estamos en el tier del hierro Y nos hace falta bastante Quería, ¿cuándo te metes? ¿Estás loco o qué? Vale Mira, hierba de lipo ¿Me lo tomo ahora mismo? Historia Vale, perfecto Tiene un sabor raro Ahora no me sabe a nada Un momento Deja que le dé un mordisco a la galleta picante Que tengo en el bolsillo Mira la sonrisita No me fastidies No sabe a nada No siento nada de nada ¿Qué es lo que me has dado? Ni más ni menos Que lo que me pediste Hierba de lipo Valgame, ha pasado Es la maldición Una vez cuando era joven Me dijeron que perdería Lo más importante de mi vida ¿Qué te hizo tal cosa? Una pitoniza Viajaba con mi caravana por el desierto A través de las montañas del norte Nos paramos en un oasis Donde había una anciana Todo lo que me dijo Se hizo realidad Y ahora esto Lamento oírlo Espera un segundo ¿Conoces a alguna bruja? Sí Si la vieja clota sigue viva Es que era bastante mayor Cuando era joven Si sigue viva Debe ser una bruja de verdad Debería ir a buscarla Al centro del pantano occidental Dile que el mercaderio Y el sacerdote Ya solían comprar Las pociones de amor Necesitan ayuda Seguro que se acuerda de nosotros ¿Fuiste sacerdote? No, no El sacerdote es mi hermano Y no quiero hablar del tema Bueno Cuento contigo, amigo mío Tráeme una cura para esta maldición Veré qué puedo hacer Vale Las zanahorias El repollo Y las remolachas Perfecto Otra misión completada Aunque decir verdad Estas verduras son terribles Solo podría venderse a los pobres Esos comen cualquier cosa Especialmente después de dos malas cosechas seguidas ¿Malas cosechas? No veo ningún indicio de malas cosechas Parece que todo está creciendo sin problemas Este lugar es realmente sagrado Pero en la ciudad, en sus suburbios Hay escasez de agua El río Vimur Ha reducido mucho su caudal El guiol Que pasa junto a su cementerio Es el único riachuelo Que lleva algo de agua al Vimur Hasta la bahía de la ciudad Se ha reducido Por lo que el barco de la muerte No puede irse ¿Es posible vender cosechas futuras? Parece un tipo razonable En el que podría confiar Claro Tengo un sueño Y me alegra saber que estás de mi lado Es hora de que tú y yo Consigamos la justicia que merecemos Me refiero a lo que de verdad Nos merecemos Para tal fin Debo convertirme en el guardián De la cocina del rey Y por supuesto En el primer catador Esto me otorgará Un poder increíble Además podré probar Toda esa comida deliciosa Que solo el rey puede permitirse ¿Qué tiene que ver todo eso conmigo? Dinero Haremos una fortuna Entonces cuenta conmigo Para conseguir mi objetivo Tendremos que ganar la batalla En dos frentes Primero Tenemos que monopolizar El mercado de alimentos De primera De la ciudad Después Tendremos que sobornar A los miembros del consejo real No podemos monopolizar El mercado con estas verduras Pero veo potencial Con la ayuda De un buen fertilizante Y una selección adecuada De cultivos Creo que podrías cosechar Algo especial Pero antes tienes que conseguir Una licencia comercial A través del buzón Del servicio real Que hay junto a tu iglesia Si consigues una Me alegra de tenerte como socio Joder No pides tú No pides tú ni nada Detalles de joyas de oro Semillas de uva Semillas de uva De calidad plata Esperamos Que estoy tieso de dinero Vale ¿Qué tenemos que hacer? Los folletos Por cierto Tengo tecnologías Tengo puntos azules En los que puedo invertirlos Por ejemplo Aquí Los folletos Podríamos hacer los folletos Lo que para hacer folletos Creo que nos hace falta papel Papel en blanco Vale Y tinta también Perfecto Ah y también el papel La tinta es para el tío De la taberna ¿Os acordáis? Vale Pues vamos a Voy a ir a casa Mejor Y luego O sea Descanso un poco Y me voy A Arriba la mina ¿Vale? A buscar carbón Es que sin carbón Me hace falta carbón Para poder Hacer más lingotes Gente Lingotes de hierro Topes ricos Un momento Tengo un correo Estoy esperando Una respuesta Vale Pues nos vamos a ir a la mina Tengo la piedra a hogar Bueno La tengo para volver Pero no sé si la puedo utilizar de vuelta ¿La puedo utilizar de vuelta? Cargando hierro O sea Con una losa de hierro Yo creo que sí ¿No? Lo averiguaremos A ver La mina era por la izquierda ¿No? Que la última vez Fui por arriba Y no sé cuánto Y me perdí Espérate El caminito Hay que buscar el caminito Aquí Vale Por aquí Uh Me hace falta la caña De pescar Por cierto Había una misión Que nos pedían pescado Pescado de buena calidad ¿No? Vale Carboncito Dame carboncito Pinto mucho Para mi cocina Y para la fragua Voy a picar aquí un poquito Hasta que se me rompa el pico Yo que sé Lo bueno es que me da un montón ¿Eh? De carbón ¿Cuánto tiene el pico? De vida Bueno Está ahí medio medio Voy a picar un par de más Y me voy a picar hierro Y me llevaré una losa de hierro Ya que estoy aquí Uno más Vale Pues voy a ir a por Una losa de hierro Más que sea Estas minas ya las abriremos Mira esto es mármol Si no me equivoco Se cantera de mármol Eso nos vendrá bien luego Y aquí tenemos hierro Madre Lo que tarda en picar el hierro ¿Eh? Vale Y esto Y podré tirar esto Vale Perfecta Mi duda era si cargaba con el hierro ¿Sabes? Vale Fantástico Pues aquí podemos picar el hierro ¿No? Mira Sacamos tres minerales Vale Esto va viento en popa chavales Tenemos carbón Tenemos hierro Y vamos a poner a fundir Todo eso Tengo que darle Mira Tiene ahí un montón de combustible Y aquí le vamos a dar Tengo un montón No me he dado cuenta que tengo un montonazo Pues venga Que se pongan a hacer Treinta Lingotes Se me ha ido un poco la olla A ver ¿Qué podemos hacer ahora, gente? Escritura Me voy a dar esto también Libros Esto es para más adelante Me voy a dar esos diez puntos que me quedan Pan, pan, pan Podría despejar lo de abajo Pero me hace falta hierro Tengo que esperar a que salga el hierro, gente ¡Ahí va! Ah, vale El burro este Parece que te va bien por aquí Sí, acaba de abrir la iglesia Ahora es cuando os digo que se vuelve capitalista Y me pide zanahorias El cabrón Entonces, ¿ahora eres el dueño de todo esto? Eso parece Felicidades Eres un hombre afortunado Has conseguido todo este capital Trabajas para ti mismo Ahora eres un capitalista de verdad Pero este mundo no tiene recompensa Así para un acto trabajador como yo Mira, el pobre No he llevado aquí todo el día esperando Hasta tú te beneficias de mi mano de obra barata Me temo que ya no podré seguir consignándote un camarada Pero no me quedaré de brazos cruzados Toma un regalito Solo para ti Y me deja una cagada Que además resbala ¿Ahora eres clérigo o qué? Esto parece No recuerdo nada tras mi muerte Puede que no haya nada que recordar O puede que lo haya olvidado todo La anesia puede ser una habilidad muy útil ¿Sabes a qué me refiero, amigo? Vale, vamos a quitarle la carne de nuevo Y... Vamos a cogerlo tan cual así Vamos a enterrar Porque por ahora no puedo quemarlo Bueno, espérate ¿Qué me pedía esto? Ah, mira Puedo crear esto, eh Cortezas, clavos Ah, pero eso es para crear el baúl Para crear las piras funerarias Hay que... Hay que... Hay que investigarlo Para crear piras funerarias No me acuerdo, eh Destilado No me acuerdo, gente A ver, aquí Pues no me acuerdo Para crear las piras Y quemar los cadáveres Porque cuando quemas un cadáver Te da ceniza Y la ceniza, evidentemente Te viene bien Es un material necesario Vale, voy a crear ahí dos Gente, pica la nariz Siempre que estoy grabando Me pica la nariz El coronavirus Tengo para lápidas Vale, tengo una lápida Tengo una valla No me camballas Sat No me camballitas Sat Tengo carne Tengo certificado Perfecto Eso es dinerito al menos Con eso sacamos algo de pasta Vale, aquí guardamos esto Voy a guardar la llave Hasta necesitarla Porque lo de la llave Para poder estudiarla Me lo da sierpe, ¿vale? Las hierbas de lipo ya no me hacen falta Aunque las puedo dejar aquí Para estudiarlas Y luego extraerles fluidos Y tal La miento quedársela Al tipo aquel Necesito descansar Es el día de sierpe Pero necesitaba cinco De fe Así que hay que esperar El siguiente día de Hay que esperar El siguiente día De iglesia, gente Vamos a descansar Y voy a llevarle la miel Al otro aquel Vamos a ir haciendo cosillas Por pasos Porque si tenemos todo en cuenta O sea, todo a la vez Nos vamos a volver locos Porque me gustaría abrir Las mazmorras, tío Las mazmorras molan bastante Y además con los slimes Puedo crear las vallitas De los humos de vallas Que me van a venir bien Vale usar Faro Faro Ah, de verdad Me pedía polillas Es cierto Ese tonto Me pedía polillas Espérate ¿Cuál era el árbol? Era este, ¿no? Vale Unas manzanitas muy ricas Este no Ah, sí, este también Maravilloso ¿Y este? No, este no era A ver, ¿dónde está el de la miel? Está por aquí, ¿no? Ahí está Toma la miel Tarea completada Estupendo, tío ¿Qué me hiciste esa receta de la tarta? Recuerda que una tarta Nunca puede ser demasiado dulce La dulzura puede ayudar A ver las cosas Desde otro punto de vista Para aprender más Vale, tarta Vale Es una misión sencillita Simplemente Para conseguir una receta Por aquí arriba Había un tipo Que si no recuerdo mal Nos daba una misión A ver si la encuentro Ahí hay un muelle Para pescar Pero por aquí Había un NPC Míralo Huele a lo que os habré sido ahumado Si buscas a alguien Que te lea la palma de la mano Deberías ir a la ciudad Ahí todo el mundo Se pelea por ganar dinero Para comprar un trozo de pan Qué rueda tan rico ¿Qué es lo que huele tan bien? Es genial, ¿verdad? Es mi kebab Es una vieja red de familia Si me traes unos buenos filetes De pescado Te lo enseñaré Vale Pero también había otro por aquí ¿Era un herrero lo que había por aquí? ¿Qué lugar es ese? Esta ruta lleva fuerte montañoso El camino está bloqueado Hay unas vallitas ahí Por aquí había cositas Por aquí había una misión De un hombre lobo O algo así, ¿eh? Más adelante La pillaremos La haremos Prohibido talar Por aquí había un señor Ahí está Ya decía yo El leñador creo que era, ¿no? Ni se te ocurra talar estos árboles Tan solo estás explorando la zona Mejor Le pagué mucho dinero a la aldea Por el derecho a talar árboles aquí Y una cosa te diré Es un trabajo duro Ojalá tuviera un hecha mejor ¿Y se trajera una? Aún no he ganado mucho dinero Ni siquiera tengo una casa Pero puedo enseñarte mi vieja receta familiar Es una pasta deliciosa Te mantendrá a tope de energía Mientras trabajas Vale, este hay que traerle un hacha Un hacha de hierro Madre Tío Me he bloqueado Y había otro NPC también Por aquí Que creo que era un mercader Que vendía cosas interesantes A ver si lo encuentro ¡Eh! ¡Mira! Un pozo de hierro A ver, nada ¿Era aquí? Guay, ese señor Soy Cory Soy el guardián del cementerio Encantado de conocerte Si necesitas materiales de piedra Está encantado de ayudarte Si necesitas materiales de madera Puedes visitar en mi hermano 3 Vale, este me vende piedras Leñas Y luego te vende también Losas Y cosas de decoración Y no sé qué más cosas te vende Buenos días, señor En la aldea vendemos Los mejores productos lácteos ¿Tienes carne de tenea fresca? Ay no, por Dios Las vacas son nuestras amigas No somos como esa gente de la ciudad Seguro que hasta comen carne humana Se creen más listos que nosotros Pero a mí me parecen unos salvajes Mira, este me vende Mantequilla Queso Leche Jarras de leche Y luego por aquí No había el El pavo ese El leñador ese que me dijo Vallitas Mira, me vende abejas Miel Le voy a comprar miel a este Será de abeja Espera nada Ah, hay que ponerla Los panales También Gente, hay que poner los panales Hay que poner panales Para ir cultivando miel Y abejas Que las abejas Nos la piden más adelante Si no me equivoco Día del inquisidor Día del inquisidor Al inquisidor Hay que llevarle folletos Vale, pues voy a ver A ver cómo se hace la tinta Y todo eso Ya no me acuerdo Vale, fantástico Esto está a punto ya Un día más Y listo Vamos a guardar aquí cositas Esto Y la carne y demás Aquí dentro Todo lo que sea de comer Para adentro La carne la voy a picar Un poquito de carne Vale, voy a descansar Tarda mucho En los lingotes de hierro Tardan demasiado Es que una segunda forja Me vendría muy bien Una segunda forja Estaría Estupendivity Vale Voy a abrir el hueco Este de aquí abajo Este lo puedo despejar No, voy a despejar El que lleva a la iglesia ¿Qué pasa, loco? Ah, necesito Cinco De fe Esto Ah, vigas de madera Vigas de madera Es verdad Puedo despejar ese Pero tampoco me interesa mucho Puedo despejar este ¿Esto qué era? ¿Esto qué pedía? Vale Vale, me pedía Diez cortezas Dos piezas de hierro Perdón Dos cortezas Dos piezas grandes Y diez cuñas Vale Voy a abrir ese Piezas grandes Dos Cuñas Y cortezas Vale Al menos abrimos ese Pequeño detajito Que nos hará falta Más adelante Ya lo tenemos hecho Vale Bien, 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 bien Vamos avanzando Poquito a poco Vale Despejado Y Esto estaría bien También hacerlo ¿Eh? Ah, arcilla y piedra ¿Arcilla puedo recolectarla ya? Me falta piedra Tíos Tengo piedra Gente Ah, el capitalista Míralo Uno Dos Tres Cuatro Ah, no mereces zanahorias Parece un buen trato ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy en huelga ¿Eso qué significa? Significa que estoy harto de estar oprimido No pienso traerte más cadáveres Al menos No gratis Tengo una lista de exigencias Para empezar Exijo mejores condiciones laborales Lubrícame un poco las ruedas para variar No aguanto más el chirrido En segundo lugar Necesito un día libre Así que nada de cadáveres Los días De De esos Y por último Pero no por eso menos importante Necesito que me subas el sueldo Estos cadáveres no son de tu propiedad Son una especie de recurso natural Y quiero mi parte Cada cadáver nuevo Te costará cinco zanahorias por adelantado Joder Puedes dejarlas una cáspichela aquí Coger las zanahorias de ahí Si te niegas Ya te puedes ir buscando otro asno Y no hay nada ¿Cómo? Y no hay más asnos Y pide aceitas Para dar tu ruedas El asno capitalista, tío Ahora puedo mi zanahorias en la caja No tengo zanahorias, tío Voy a tener que cultivar Vaya capitalista Cuánto daño ha hecho el capitalismo, gente Debería también crear bancos Espera ¿Puedo desarrollarlo? Consuelo de la fe Candelabros también podría poner Ahora puedo poner más banquitos, ¿vale? Cuanto más fe tengas Mira, banco de la iglesia Voy a crear un par de ellos Uno, dos, tres Puedo crear cuatro Cuatro serían Dieciséis clavos Y veinticuatro tablones Voy a hacerlas antes del próximo día ¿Puedo desarrollar algo aquí? ¿Puedo estudiar algo? Puedo estudiar las vallas Pero no vale de mucho La llave me pide esto Instrucciones para la llave Podría abrir esto también Ah, viga de madera No puedo Pues voy a poner los banquitos Para generar más fe Dieciséis clavos Y veinticuatro tablones Voy a hacerlo, ¿eh? Dieciséis clavos Veinticuatro tablones Cuanta más fe tengas Perdón Cuanto más puntos de iglesia tengas Más fe te generan Los feligreses En la oración Y creo que es importante Porque tengo que darle Cinco a Sierpe Y cinco a la bailarina O la cantante O la que sea Venga, voy a ver los filetes Vale Tengo ya los clavitos Los tablones Hemos dicho que necesito Veinticuatro Necesito corteza, tío No me va a dar la energía Para todo Se me acaba ya Ah Vale Me pongo unas vallitas Todas ricas Vale Veinticuatro tablones Tío Buah, lo que voy a tardar En hacer esto, ¿eh? Bueno, tampoco tanto Tengo que poner cuatro tablones Es importante Cuatro bancos Perdón Creo que más adelante Ponías unos que eran mejores ¿Sabes? O me lo estoy inventando Bancos de iglesia suave Mira, semin... Eh... Confesionarios Agrarios de iglesia Columnario de piedra Lugar para cadáveres Esto era, gente Para quemar los cadáveres Eso era Lugar para quemar los cadáveres ¿Vale? Que los quemas Y te dan ceniza Ceniza y polvo de hueso ¿Puede ser? No me acuerdo No tiene que hablar Con el mercadero Todavía, ¿no? No, no tiene que hablar Con él Vale, pues No termino de hacerlo todo Voy a descansar Mañana termino los Los banquitos que me quedan Bueno, mañana Día siguiente Termino los banquitos que me quedan Y los pongo en la iglesia Tengo tiempo todavía Para el día de la iglesia Porque ahora viene el del El del astrólogo Y aún no tengo Lo que me pedía el astrólogo ¿Qué me pedía el astrólogo? ¿Qué me pedía el astrólogo, gente? Ah, el diario del guardián Vale El diario del guardián Estaba en el sótano de la iglesia En el sótano de la iglesia ¿En qué parte del sótano de la iglesia? ¿Será que lo he cogido ya? A ver Voy a la iglesia 24 y 16 Perfecto ¿Dónde está el diario ese? Mira, el burro ahí Esperando las zanahorias Espera, sentado Cerdo capitalista Vale Vamos a poner cuatro banquitos nuevos Uno Dos Tres Fantástico Más bancos Más gente puede venir ¿Dónde está el diario ese? ¿Será que ya lo tengo? Libro estropeado Eso no es Despejar esto ¿Dónde está eso, gente? Coge el diario del antiguo guardián En el sótano de la iglesia ¿Eso dónde está? ¿Eso dónde está? ¿Estará ahí? Hostia, pues no me acuerdo Vamos a hacerle todo lo que tengo aquí por hacer Lo que queda todavía ¿Eso dónde está, gente? El diario ese No me acuerdo No lo recuerdo No lo recuerdo, eh Espera, tengo que ir a vender Cositas ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ah Quería abrir lo de meditar Porque esto es muy bueno Para hacer pasar las horas Pero me hace falta arena Arena y piedras Voy a pegar un poco de piedra Que no tengo trozos de piedra Ni tengo losas de piedra Tampoco No tengo ni reservas de hierro Ni reservas de piedra Ay, mamá Ah, mira, sí que tengo Sí Pues me falta la arena Pues voy a por la arena, tío Es que abrir eso es importante Pues quieras o no Ganas tiempo ahí, eh Por aquí estaba la arena Si no me equivoco Aquí arriba había un banquito de arena Sí ¿Puedo recolectarla? Ah, necesito una tecnología ¿Qué tecnología? Agricultura y naturaleza No Escritura de libros Teología Tampoco, ¿no? Es que tiene que ser aquí Tiene que ser aquí En naturaleza ¿Dónde está eso, gente? ¿Eh? Buah No recuerdo Ya lo averiguaremos Vale, ¿qué dije que iba a ser? Eh... Tengo que ir a la... A la taberna Vale, con eso debería comprar Al menos un par de semillitas O algo, eh Tengo que darle Uno de tinta Y diez de papel Uno de tinta Y diez de papel Ya lo haremos Porque podemos hacerlo perfectamente Uh, vallitas Espérate Que las vallitas vienen genial De verdad, eh Os van a salvar el culo Un montón de veces Esta puta Vaya Hay que cogerla desde aquí Más fácil Como dos Semillitas Es que tengo tantas cosas que hacer Tengo que esperar el día este Este es el día importante Es el día importante Vale Eh... Quiero semillitas De remolacha Cuatro Por favor Gracias Semillitas de repollo Cuatro Gracias ¿Me da el oro? Y semillitas de zanahoria Cuatro Vale, me da el oro Perfecto Vamos a coger más vallitas Pa, 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 pa ¿Puedo ir por detrás? Sí Ok, pues tengo zanahorias Para dárselas al Al, al, al No capitalista De los cojones Lo que me haría falta Es fertilizante Para que me den Semillas de más calidad Y no sé si te dan más semillas Incluso Cuando recogías la La cosecha Mira Uh, cosechita Hermosa, eh Una cosecha hermosa Repollos Debería poner un cofre aquí Vale, tengo Vale Tengo para replantar todo Genial Genial, tío Tengo para replantar todo Fantástico Voy a poner un cofre ahí Porque es más fácil Vale, que estar llevando todo ahí ¿Cómo lo hago? ¿Qué me pide? ¿Clavos? ¿Seguro? ¿Clavos y cortesas? ¿Puede ser? ¿No está? Baúl Vale, dos piezas sencillas Cuatro y cuatro Vale Dos piezas sencillas Cuatro clavos Cuatro cortesas No, estas no eran Piezas sencillas Clavos Uf, me he quedado sin troncos también ¿Tengo cortesas? Dime que sí Vale Buah, tío Me he quedado sin nada Gente Cuando Cuando no esté grabando Voy a farmear hierro Piedras Y madera ¿Vale? Puedo girarlo Así queda bonito Así queda bonito Y aquí metemos lo que son Semillas Compost ¿Se va a poner aquí compost? Ahí está Voy a meter esto 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 Vale Lo que se mide Todo eso Lo dejamos en ese baúl Y aquí Volvemos a guardar esto Esto aquí Vale Pues yo no tengo Mucho más que hacer Le voy a echarme un sueñecito Y esperar el día de mañana ¿Eh? El día de mañana viene lo bueno Hacemos la misa Sacamos fe Sacamos dinerito también Nos dan poco al principio Hasta que tengamos una fe mejor Una Una oración mejor Vale Día del sermón ¿Te he guardado las vallas? ¿Te he guardado las vallas en el otro arcón? Pues de repente me quedé sin vallas Y me quedo flipando Sí Guardé las vallas Estoy retrasado Vale Bueno Mientras amanece Y mientras abre la iglesia O sea Mientras llega el obispo Me gustaría picar Un poquito Vale A picar un par de árboles Tío Un par de troncos Leños No puedo cogerlo Espera Ahora Puedo romper estos árboles Pero no esos Que están pochos ¿Sabes? Curiosidades del juego Vale Yo creo que así está bien Bastante curioso Vale Me lo repongo un poquito Pero la piedra Y el hierro Creo que lo haré Fuera de cámara Que si no Menudo coñazo Esto no Esto tengo que dejarlo En el Abajo En la iglesia ¿Por qué voy con eso? ¿Por qué voy con la solución química? Se me dio la olla Vale Así que las no hay que ir esperando Ahí te vas a quedar Bueno Igual le doy un par de zanahorias Se supone que tengo que hacer Ahora que eres clérigo Deberías participar En nuestras sagradas actividades He decidido abrir un comedor social Para los pobres Cerca de la catedral Me ayudará a mejorar mi imagen Por lo visto Cuando tienen hambre Mi belleza resalta más Necesito muchos Boles baratos Y según parece Tienes depósitos de arcilla Justo enfrente de la iglesia Hazme boles Y a cambio Te daré la guía Del clérigo novato Te daré un puñadito De gemas azules Para dar tus primeritos pasos Además con gusto Te compraré todo el pan Que tengas para el comedor social Por un precio especial Claro Después de todo Estoy representando su voluntad Ahora Podemos recolectar arcilla Vale Gente Ahora Vale Vamos a dar la misa No tengo la oración ¿Dónde la dejé? Abajo Bueno, pero chido Esto aquí Ahora puedo coger arena Vale Llega más gente ¿Ves? Pero un montón más Tenemos una iglesia maravillosa Estupendo Estupendo Y ahora Recemos por esta bendición Igual me dan cinco Estupendo Vale, vale, vale Me han dado cuatro Agradecemos mucho Vuestros donativos ¿Cuánto dinero dan? Una puta mierda Pero bueno Yo que sé 48 de cobre Bueno, para empezar Más adelante Te dan un montón ¿Sabes? Te dan cinco de plata Y cosas así Vale Dame la fe esta de aquí Bueno, dame 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 Hágame con cinco Que es lo que me pide este señor Pues vamos a hablar con él A ver si me da lo de la llave, tío Y podemos abrir la mazmorra Y ahora hay que ir a por arcilla Hay que ir a por arena Con arena también hay que recolectar arcilla Hay que hacer los boles Para el tipo este Oh, ya no está Porque se ha hecho de día Mmm, pesado eres Sierpe, pesado Cabrón También se lo puedo dar A la de la taberna, eh Pero prefiero dárselo a él Creo que avanzo más rápido En las misiones con él Vale, pues voy a por ¿Cuánto de arena me pedían? Diez También por recolectar arcilla, eh Tú, que me pedías la del pantán A un caldero Me daba diez Diez de arena O sea, te hace falta una tecnología Para dar con la pala, ¿no? A un montículo de arena Bien Perfecto Muy lógico ¿Qué pasa? Ahora No dejaba pillar más Voy a coger también un poquito de arcilla Así tengo un poquito de todo Y voy a abrir el El meditarero Eh, ¿dónde se medita, coño? Dame arcilla ¿Cuántas necesitaré? Voy a recoger veinte O diez Voy a recoger diez Vale Lo que para arcilla Me imagino que necesitaré Un de esto especial, ¿no? Un sitio especial Para tratarla todo Una construcción, coño Una de estas Vale, dejamos esto aquí Necesitaba seis rocas Y diez de arena Ok Para construir esto ¡Tachán! Y aquí podemos meditar Y dejar pasar el tiempo Recuperamos energía y tal Pero es por si queremos Dejar pasar el tiempo rápido En lugar de dormir Eso está bien, ¿eh? Vale ¿Qué iba a ser? ¿Qué iba a ser? ¿Qué iba a ser? Ah El torno, ¿no? ¿Se llama? Tío, ¿qué me falta de aquí De construir? ¿Me falta algo de aquí? Tecnologías A ver ¿Dónde era? Para hacer la Para tratar la arcilla Herrería no era Construcción Aquí, arcilla Vale, fantástico Podemos hacer pasta de pupilo Boles de cerámica Esto es lo que me pide Necesito un torno de alfarero Eso era Torno de alfarero ¿Dónde está el torno de alfarero? Mira, puedo construirlo ya Clavos, piedras, cortezas Torno de alfarero Pues Lo pongo aquí Así, haciendo esquinita Ahí ¿Podría usarlo? Sí, ¿no? No me das que ahí no puedo usarlo Sí, sí puedo Me hace falta agua, creo, ¿eh? Para utilizar Para crear Boles de cerámica Sería lo más lógico Sí, agua Ok Y con esto puedo hacer Me pide 20, ¿no? Buah, pero Me falta energía Me falta energía, gente Vale, voy a guardar el agua Voy a guardar los bols de cerámica Y a mumir Y todo lo que llevamos Y aún Y se han hecho por lo menos Creo que solo 9 lingotes O algo así Fíjate Me hace falta una forja más Pero bueno Que ahora mi necesidad son piedras Y yo creo que un poquito más de Bueno, hierro tengo un montón todavía O sea, minerales y hierro Tengo muchísimos en el baúl, ¿no? A ver Tengo muchísimo hierro En verdad En el baúl Vete, mira Con los tornos estos Para dárselos al obispo El próximo día ese Mira, ahora podría ir a la taberna Y darle la fe A la de la taberna Pero creo que prefiero Dárselo a Sierpe Y hablando de Sierpe ¿Puedo bajar y dárselo ahora, no? Sierpe está ahora en... ¿Por qué no puedo cogerlo? A ver ¿Esta Sierpe aquí abajo? Está todas las noches, creo Sí, míralo Ok, ¿qué pasa, loquete? No tengo nada contra ti Quizás te pueda ayudarte Mmm, parece un inútil Pero también inofensivo Ayúdame a abrir esta puerta Tengo estas instrucciones Y por lo visto necesito una llave Mis canzones no funcionan Tráeme la llave y después hablamos Me da igual que la encuentres A las fabriques Vale, fantástico Vale, yo también necesito algo Que hay tras esta puerta Así que intentaré ayudar Voy a dejarte con estas instrucciones Perfecto Ya tenemos eso Vamos a investigar la llave Y creo que abrimos la mazmorra Y si tal, hacemos el primer piso De la mazmorra, eh Tiene... Tiene varios niveles Buah, y la mazmorra mola un montón Porque tiene un montón de niveles Y luego hay una... Hay una iglesia oscura ¿Sabes? No me acuerdo qué piso Bueno, ahí Creo que la abres Y llegas a la iglesia oscura Y la iglesia oscura también hay que decorarla Con sangre y cosas así Tío, hasta Para ser como una secta O sea, flipas La profundidad del juego Flipas No sé si habrán puesto algo más Con lo de la... La iglesia oscura Pero... Era una burrada, eh A ver, la llave ¿Dónde está? Aquí Me falta fe No te creo Me falta uno de fe Qué mala suerte, tú ¡Hala! Hay que esperar otro día Del santo de estés Y la tía de la taberna Tampoco podemos darle nada Buah, no te creo, tío ¿Le ponemos zanahorias al burro? Que me pedía cinco, ¿no? Me falta uno de fe Qué rabia Qué rabia Vaya, pon más Lo que no recuerdo ¿Para qué eran las larvas? ¿Para qué eran las larvas y la turba, gente? Vamos a poner zanahorias a este señor Esto era para... Para el jardín Del cementerio Pero las larvas ¿Para qué eran exactamente las larvas? Tengo larvas aquí, creo No sé por qué tengo larvas aquí ¿Serían de fertilizante las larvas? No, no Es imposible No... No tiene sentido eso Dame esto ¿Qué podemos hacer ahora, entonces? Mientras esperamos al día de... Del religioso Día de la iglesia ¿Cómo anda? ¿Ves? No era tan difícil, ja Este es solo el principio ¿Eso debe serlo aquí? Lo es No es tu camino Y este es mi manifiesto Y pensé que me pareciese un asno majo Y lo soy Pero no contigo Qué cerdo capitalista eres Semilla de zanahoria Ahí va He quitado la caca y me da semilla de zanahoria Hostia Eso no lo sabía Creo que antes no se podía quitar la caca Hostia, pues perfecto Voy a plantar más zanahorias Debería plantarlas Aquí debajo Así Voy a plantarlas así En orden Hostia, pues perfecto La verdad Me dejará... Me dejará más... Más cacas Cada vez que venga Porque si me deja semillas en las cacas Esto es infinito Sería perfecto, ¿no? Que me deje más mierdas Que cada vez que venga Me deje ahí el plastote Y eso saco semillas Infinitas Vale, a ver, gente ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos falta? Lo que sí voy a hacer es descansar ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué nos falta? Podríamos ir a la mina Pero la mina me da un montón de pereza, ¿eh? Nos voy a engañar Me da mucha pereza Creo que eso lo haré fuera de cámara ¿Aquí podemos cocinar algo? Nos faltan las... Los slimes Gente, nos faltan los slimes Slimes Hostias Aquí podemos... Lugar para el arbusto de vallas ¡Eh! Nos faltan los vástagos Esto nos lo vendía la bruja Esto nos lo vende la bruja ¿Vale? Para plantar manzanos aquí ¿Esto no lo puedo quitarlo todavía? Necesito una tecnología ¿Qué tecnología? ¿Talador puede ser? ¿Hay alguna que no me pida azul? ¿O todas me piden azul ya? ¿Todas me piden azul, no? ¿Vale? ¿Cómo se hace la tinta? ¿Cómo se hará la tinta? Seguramente con agua ¿Papel? Vale, pues no sé muy bien ahora ¿Qué podría ser? Parece algo cansado ¿Has dormido bien? ¡Ay, tótanos! ¿Cómo he hecho de menos dormir? Resulta que esto de ser guardián del cementerio Es un trabajo duro Tengo que hacerlo todo yo Recuerdo algo Antaño el guardián solía tener muchos ayudantes Se parecían bastante a mí Pero sin el sentido del humor Uno de ellos aún debería seguir encadenado a la pared En la parte norte del sótano de la iglesia Ah, y una cosa más No recuerdo por qué Pero estoy bastante seguro De que no deberías desencadenarlo Nunca Oh, ¿sabéis lo que es eso? Eso es el... Vale, vale Me acabo de acordar Me ha venido todo de golpe La parte norte y el diario Están pasando la verja de Sierpe Así que creo que lo que voy a hacer Es descansar Voy a descansar a tope En el meditadero Hasta que llegue el día del santo, tío Voy a hacerlo, ¿vale? Bueno, vendrá el... El asno Con un cadáver Voy a hacerlo así, tío Porque si no, esperar Y esperar, y esperar Y esperar Al mercader no hay que darle nada Al día de Sierpe Ahora mismo tampoco Necesito que llegue el día ese Para poder hacer una ofrenda Una ofrenda Una... Una misa Bueno, ahora me despertaré Para el cadáver Supongo que me traeré un cadáver Porque ya le he dado zanahorias A ver si me deja una caca Y me deja más zanahorias Estaría muy bien, ¿eh? ¿Cuánto llevamos? 51 minutos, ¿eh? Bueno Me gustaría abrir la mazmorra Y dejarlo ahí Y para el siguiente episodio Hacer la mazmorra y todo eso Podría estar bien Madre, lo que tarda El tío ahí Días y días En plan Días y días y días ¿Qué podría estar haciendo? A ver Me podría haber puesto a talar A picar Pero el tiempo no pasaría tan rápido Vaya juegazo, ¿eh, gente? Vaya juegazo Y no estoy tan perdido Como la primera vez La primera vez que jugué a Graveyard Keeper Me perdí muchísimo Pero muchísimo No sabía cómo hacer las cosas Los menús resultaban complicados Tardaba un montón en hacer todo Ahora, claro, ahora como ya lo he jugado Y le eché ya bastantes horas a la otra partida Pues ya tengo las nociones, ¿no? De qué hacer, qué no hacer Más o menos como guiarme Lo del hierro me deja un poquito en pesca Pero una vez superas la barrera del hierro A partir de ahí ya El juego es un poquito cuesta abajo Algunas misiones cuestan mucho Y llevan tiempo Más adelante te da una misión De hacer unas hamburguesas De nivel oro Y... Tela Y cerveza Y cosas así Tela, tío Puedes tirarte ahí la vida Y las últimas misiones también son jodidas, ¿eh? Pero al final mola, tío Porque todos los NPCs Hay... O sea, todos los NPCs conectan con otros Y al final de las historias Se cierran todos los arcos argumentales Y mola un montón Parece eso un juego de tronos El inquisidor que está... Que es el, no sé Es el... Forma parte de la historia de otro El mercader Ya vimos que es el hermano del cura Del sacerdote O sea, la hostia, tío Del obispo, el clérigo, como se llame El poeta que quiere dedicar no sé qué A la de la taberna O sea... Oye, no ha venido el... No ha traído cadáveres El asno Hijo Lárgate Ah, vale Que tengo que dar un poco de aceite para tus ruedas Es verdad Y eso no se consigue El aceite ese ¿Dónde se consigue? Bueno Ya lo miraré en Google En la wiki Vamos a seguir meditando, ¿eh? Queda un día nada más Bien Avanza bastante Esto suele hacerlo yo en mi partida En la partida Principal Es que esto es necesario Esto es absolutamente necesario, ¿vale? El hacer avanzar el día, sí Porque igual hay días intermedios En los que no tienes nada que hacer Y dices, bueno, ¿qué hago? Me pongo a picar árboles Que no me hace falta Vale, estamos aquí ya Pero espera, espera Que amanezca Vale, aquí Mira, está casi hecho todo Los lingotes Bueno, va a pasar un poquito más Lleva siete días el tío ahí En indio, rezando Es un máquina, tío Vale, están todos los lingotes hechos Y mis puntitos rojos Delicioso Vale, pues vamos a poner Voy a poner más carbón, supongo Esto chupa carbón Mira, puedo hacer vidrio El vidrio viene bien Para crear ventanales Luego, ¿eh? Más lingotes Unas Unos ventanales para la iglesia Decorativos y tal Mola bastante Ah, sí, tengo los boles Para este señor Espera, espera, espera Espera, espera, espera Dulce hogar Es verdad Tengo los boles Los boles cerámica De este tipo Mira Dos pájaros de un tiro Toma Caray, qué feos son Pero bueno Para los pobres valen bien Me alegra ver Cómo te involucras En los asuntos de la iglesia Ahora que me pide Hasta podría plantearme Mejorar tu iglesia Para convertirla En una gran iglesia Eso implica más fe Y más dinero Que una gran iglesia Estará más cerca de Dios Y que es más importante Para mí que la santidad Sin embargo Para eso aún falta mucho Primero Lo que tienes que hacer Perdón Es dejar eso tan perfecto Como mi peinado Me refiero Tanto a la iglesia Como al cementerio 30 puntos en el cementerio Y 20 en la iglesia Joder Haré todo lo posible Por estar a la altura De tus expectativas Hablando de expectativas altas Te estaría muy agradecido Si me pudieras traer Un poco de pescado Por aquello De no morirme de hambre Y tal No me vale cualquier pescado Necesito un filete De pescado de calidad Seguro que lo encuentras Sin problemas Cerca de la cascada ¿Más cosas? ¿Quieres decir Que la ciudad Está pasando hambre Ahora mismo? No No puedo comer carne Y en cuanto al pescado Del puerto de la ciudad En fin No gracias No con ese barco de la muerte Me dio rotando por ahí Así que tú eres Mi única esperanza Creo que hasta se me está Empezando a caer el pelo Por culpa de la mala dieta Que llevo Joder Pescado de calidad bronce 20 en la iglesia Y 30 en el cementerio Bueno En el cementerio tenemos 16 Y en la iglesia tenemos 9 La iglesia es más sencilla Porque pones candelabros Con velas Y las velas las enciendes Y ganas como 2 o 3 puntos Y esos 2 o 3 puntos Hasta que se consume la vela Te valen Para decirle Ey Que la iglesia está muy bonita Vale Dame el sermón Me gustaría decir unas palabras Tenemos una iglesia maravillosa Sí Estoy de acuerdo Recemos por esta bendición Estupendo Estupendo Vale 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 Fóllame Eh Recemos mucho Vuestros zonativos Qué poquito dinero tío Bueno Cuando la iglesia crezca Ya verás Ok Ahora ya puedo mejorar la llave Por fin Has completado un estudio Llave del guardián Al descomponerse Estos objetos se convierten En llave Activar llave Y llave del guardián Activar llave ¿Sabes? Se llama activar llave ¿Y qué es esto? Guía del clérigo novato Ah 5 puntitos Es verdad ¿Qué más puedo estudiar por aquí? ¿Qué más falta? Nada Paso Vale Pues me voy a llevar todo esto Bueno La historia la voy a dejar La historia nos servirá luego Para hacer libros Money beach 48 Bueno ¿Cuánto dinero tengo? Uno de plata Perfecto Pues la llave Va para la sierpe Y abrimos La mazmorra Gente El aceite de ruedas Igual hay que comprarlo O hay que craftearlo No me acuerdo La verdad es que no me acuerdo Te voy a dejar pasar el día Hasta que se acabe noche Y venga sierpe Y para la señorita encantías Tenemos los 5 de fe también Porque he generado 4 Y tenía 1 No Tengo que esperar un día más Tengo 2 de fe No Tengo que esperar un día más Me pide 5 La pava esa de la taberna O sea Hay que esperar una semana más Para ser lo de la muchacha esa Ey ¿Dónde estás? Ah Creo que llega medianoche ¿No? Espera Vamos a meditar Y ya cuando abres la puerta De la mazmorra Ya solo vendrán Los días verdes ¿Vale? Los días verdes Estos de aquí Solo vendrán los días verdes Vale Ahora es medianoche Hijo Uy va ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está este tío? ¿Va tiene que esperar el día verde? Se supone que el viene todas las noches Se supone que el viene todas las noches Y luego cuando lo abres Ya vienen solo los días verdes Voy a esperar un poco más Voy a esperar esta próxima noche A ver Joder con los tiempos de espera Ya podría pasar un poquito más rápido Esto de la meditación Venga, hambre, espabila Menos mal que no hay un sistema de hambre Si hubiera un sistema de hambre En este juego Te puedes morir ¿O será que no vienen los días del clérigo? Who knows Vale, a ver Debería estar aquí abajo ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está Sierpe? ¿O será que ya solo vienen los días verdes Cuando desarrollas la llave? Podría ser, ¿eh? ¿Dónde está? Vamos a esperar el día verde, entonces Aquí vendrá sí o sí Por cojones Ya no puede No hay más opciones Pero él viene todas las noches De hecho lo dijo al principio Cuando te lo encuentras la primera vez Él dice Vendré aquí todas las noches Hasta que pueda abrir esto O sea, me extraña que no haya aparecido A ver Despertarse Voy a esperar un poquito más Un poquito más Un poquito más Ahora Estamos en la medianoche El día verde Yo le llamo día verde, ¿eh? Porque no sé cómo llamarle Si no estás aquí Me pego un tiro Ah Es que ya me he pegado un tiro ¿Qué pasa, lo que te? Da la llave Toma la llave Tarea completada Toma, por fin Cada vez estamos más cerca Venga, tú primero Verán quién es un inútil Les borraré esos gestos Engreídos de la cara ¿De quién estás hablando? De todo el mundo De todos los que viven En esta maldita ciudad De todos los que se creen Mejores que yo Solo porque Bueno, solo porque ellos Lo tienen todo Yo no tengo nada Pero pronto Pronto lo tendré todo Esta es la iglesia oscura ¿Veis a alguien de esa? En fin Creo que ya veo Lo que estaba buscando El diario Hostias, qué susto Me ha dado el mando Me cago en mi puta madre, gente El puñetero mando Ha pegado No sé si lo habéis escuchado Ha pegado una vibración Esto Me quiero morir Me quiero morir, tío ¿Qué acaba de pasar? Parece que estoy vivo Y de vuelta en casa Dada circunstancias No sé si es algo bueno Tengo que volver Y conseguir ese diario Qué susto, tío Me quiero morir Mira mis huesos ahí Caramba, pero Vaya, ¿cómo lo has hecho? No tengo ni idea Simplemente regresé a mi cabaña Genial, debería estar acostumbrado La vida no deja de reírse de mí Eres un idiota monumental Y aún así eres inmortal No es justo Te odio ¿Disculpa? ¡Te odio! Deja que anote esto El guardia en cementerio No puede morir La verdad es que me vendría bien Tu ayuda Ahora que tu culo inmortal Está aquí Decido que no quiero morir En esta mazmorra ¿Qué mazmorra? Esa, justo ahí Estaba aquí Incluso antes de que la iglesia Y nadie sabe la profundidad Que tiene En la antigüedad Clavan a los herejes A las paredes Y les abrazaban las piernas Antes del antiguo contrato Tengo mis fuentes Por lo que siempre sé Donde encontrar lo que necesito Y en este punto De mis planes de venganza Muchas de las cosas Que necesito Están en esa mazmorra Primero necesito Un cubo de sangre Y cinco clavos ensangrentados Seguro que los encuentras En uno de los primeros niveles Donde torturaron A los paganos Parece que alguien Está pidiendo ayuda ¿Andas por ahí? Puede que sí Puede que no Este lugar esconde muchas cosas No es que me importe A menos que tenga algo Que ver con mi plan Hmm Debería echar un vistazo Mecachis Mira el tipo que dijo Que estaba ahí Ya te digo Que sorpresa tan agradable He estado deseando Desesperadamente Volver a ver a alguien ¿Estás vivo? ¿Ni te has ayuda? Dejámoslo aunque estoy consciente Y me alegra Que me ofrezcas Tan amablemente tu ayuda Me llamo Gunter Debería haber una palanca A la derecha La tengo Genial Me sorprende que siga funcionando ¿Y ahora? ¿Si eres tan amable De golpearme con tu espada Un par de veces? ¿Podrías contestarme Una pregunta antes? Golpeme primero Por favor Llevo tanto tiempo Sin sentir nada Vale Que bien Es lo primero que siento Muchos años Y ahora responder A tus preguntas Encantado ¿Quién eres? Soy Gunter ¿Estás muerto? Hmm Esa es una pregunta complicada Personalmente prefiero Que me consideren Una persona Transmuerta Aunque en la cultura popular Nos conocen como no muertos ¿Por qué me viste Que te golpeara? En mi situación actual No puedo sentir nada Al principio fue una pesadilla Pero luego descubrí Que aún puedo sentir dolor Aunque no parece dolor Es más como una suave brisa Pero menos de una piedra Si quieres volver a golpearte Es muy amable Pero he de cesarlo Después de tantos años Tus golpes fueron un auténtico placer Pasar otro par de años Antes de que pueda volver a sentir algo así Y tengo demasiada poca carne En los huesos Como para desperdiciarla ¿Cómo te convertiste en un Esto En un transmuerto? Ciencia Con un poco de magia Me creó el viejo maestro Bueno De hecho Nos creó varios ¿Mis hermanos siguen trabajando En el cementerio? No Creo que solo estás tú Por cierto Soy el nuevo guardián cementerio Entonces debería crearme Más hermanos Te serán de mucha ayuda ¿Cómo puedo crearlos? Es bastante fácil Encontrarás un plan De una mesa de resurrección En el estante de tu izquierda También debería haber Un par de botellas Con los principales ingredientes Para la resurrección cerca Puedes hacer más En la mesa de quimia ¿Sabes la receta? A ver El segundo ingrediente Es la sangre El primero no lo tengo claro Pero creo que es algún tipo de polvo ¿Serán como tú? Por desgracia no Yo soy único Algo salió mal conmigo Era demasiado inteligente Por eso el viejo maestro Decidió encadenarme aquí No encajaba Puedes encadenarte Llevo encadenado aquí Demasiado tiempo Tengo la carne demasiado podrida ya Además no me disgusta estar aquí ¿Cómo podrían ayudarme tus hermanos? Podrían hacer este trabajo sencillo Si les das el equipo adecuado Podrían conseguirte recursos Y hasta transportarlos ¿Qué equipo? Creo que hay un zombie Enterrado bajo las piedras Que hay junto al camino Que va al bosque Puedes enterrarlo Para examinar su equipo Ahora ve los ingredientes Para resurrección El primero es un tipo de polvo No recuerdo exactamente cuál El segundo ingrediente es sangre Hay un paso que lleva A la zona del bosque Al norte de la iglesia Mi hermano transmuerto Debería estar enterrado Bajo las piedras Ahí en alguna parte Vale, creo que ya podemos hacer Eh... Toma Resucitar Coño Resucitar zombies Sube zombie Dámelo Ya podemos hacer zombies Gente Espera Vamos a romper todo esto Lo que no vale para nada Lo rompo Esto lo rompemos también Chatarra Ahora miro eso, ¿vale? Quiero hablar con Sierve primero Cubesangre Hablar de negocios Me han dicho que podrías conseguirme Algunas cosas ilegales Si has oído que yo pudiera ayudarte Probablemente sea cierto Pero un buen favor Se merece otro cambio Uff, ni tú no soy real Ni tú no pasas por la ciudad Vale, tengo que darle todo esto Para poder ganar amistad Vale, gente Aquí pueden poner calaveras Mira, con cráneos Me cago chiste en la mar En la mar saladita Hay que sacar cráneos De los cadáveres Para poder decorar esto Más adelante Nos pedirá que decoremos Todo esto, ¿eh? Uh, una poción de curación Mira Pues diario del guardián Ya tenemos lo que nos pedía El astrólogo Vámonos de aquí Puedo entrar a la mazmorra, ¿vale? De hecho, la mazmorra es esta 15 niveles, tíos Esta es la mazmorra, ¿vale? Bueno, espérate Esta es la mazmorra, tíos Esto ya lo haremos En otro momento Quizá mañana Bueno, mañana O sea, en el siguiente episodio Quiero decir En el siguiente episodio Quizá hagamos ya la mazmorra, ¿vale? Porque es importante Hacerla entera Aunque en los últimos pisos Hay enemigos durísimos Hay unos golems eléctricos Y tal, está roto, tío Pero ahí está guay Porque necesito slime rojo Para poder hacer sumitos aquí Aquí tengo Tengo un montón de cosas, tío Espera Vamos a guardar aquí cosas Se han hecho un montón de lingotes Vale, guardamos esto Guardamos la corteza Guardamos esto La chatarra Las historias y tal Tiene que haberlo dejado abajo Bueno, en fin Voy a descansar Que se me guarda la partida Y seguimos en el próximo episodio Creo yo, ¿no? Hemos avanzado un montón aquí Pero un montón ¡Uf! Hemos seguido bastantes quests Abierto la mazmorra Que es sumamente importante Y ya, pues Toca seguir avanzando Pues en el siguiente episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao, gente 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 Gracias.